¿Quieres que alumbre mi propia cárcel? ¿Quieres que alumbre mi propia cárcel? Si tú me amarras con tus cadenas, antes del alba voy a pagarme. ¿O acaso piensas que estando presa podrá mi alma? Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver. La vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr. La vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr. Sangrando en la tarde, se irá por su cauce, morirá en el mar. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda muchacha, no llores, deja de sufrir. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver La vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr Sangrando en la tarde, se irá por su cauce, morirá en el mar La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor Amar es vivir, odiar es morir La vida es linda muchacha, no llores, deja de sufrir La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor La vida es linda mucho, volverá el amor